¡Nadie! Por encima no podemos pasar, por abajo no podemos pasar Ni modo, lo tendremos que atravesar Swish, swash, swish, swash, swish, swash, swish Vamos a cazar un oso, un oso peludo y furioso ¿Quién le teme al oso? ¡Nadie! Aquí no hay ningún nieto oso Un río Un río profundo y frío Por encima no podemos pasar, por abajo no podemos pasar Ni modo, lo tendremos que atravesar Cló, 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 cló ¿Quién le teme al oso? ¡Nadie! Aquí no hay ningún nieto oso Un barro Un barro espeso y pegajoso Por encima no podemos pasar, por abajo no podemos pasar Ni modo, lo tendremos que atravesar Cló, 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 cló Vamos a cazar un oso, un oso inmenso y horroroso ¿Quién le teme al oso? ¡Nadie! Aquí no hay ningún nieto oso Un bosque Un bosque Un bosque verde y oscuro Por encima no podemos pasar, por abajo no podemos pasar Ni modo, lo tendremos que atravesar Vamos a cazar un oso, un oso terrible y monstruoso ¿Quién le teme al oso? ¡Nadie! Aquí no hay ningún nieto oso Una tormenta Una tormenta Una tormenta de viento y truenos Por encima no podemos pasar, por abajo no podemos pasar Ni modo, la tendremos que atravesar Vamos a cazar un oso, un oso feo y espantoso ¿Quién le teme al oso? ¡Nadie! Aquí no hay ningún nieto oso Una cueva Una cueva estrecha y tenebrosa Por encima no podemos pasar, por abajo no podemos pasar Ni modo, tendremos que entrar Tiki, 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 tam ¿Qué es eso que está allá? Una húmeda nariz Dos peludas orejas Unos ojos que miran rafas Es un oso, peligro, retirada Salir de la cueva Atravesar la tormenta Atravesar el bosque Atravesar el barro Atravesar el río Clo, 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 clo… Clo, 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 clo… flis, stash, flis, stash… Abrir la puerta, entrar al cuarto Venderse bajo de la cama ¿Quién quiere cazar un oso? Gracias por ver el video